Unemos, unemos. Capísima Multimedial Presenta Tu espacio con El espacio para el arte, la cultura, la música y el deporte de alto rendimiento Edgardo Muñoz Mora nos trae tu espacio con Muy buenas tardes, bienvenido a tu espacio con aquí en Capísima Multimedial Hoy 11 de agosto del 2018 Vamos a saludar como siempre a nuestro productor Diego González Que está el día de hoy apoyándonos aquí desde muy temprano También vamos a saludar a toda la gente que nos está escuchando en el 104.9 Aquellos que nos ven en las redes sociales, ya sean el www.capissimamultimedial.cl O en el Facebook de Capísima también nos pueden encontrar y pueden ver Lo que se está haciendo diariamente aquí en nuestro canal También en el Twitter de arroba Capísima Y para los que nos quieran enviar alguna información Lo pueden hacer al número de teléfono de WhatsApp El más 56993795305 Y si alguien quiere conversar con alguno de los entrevistados del día de hoy Lo pueden hacer al número 582258707 O al 58223-2270 Ya estamos ingresando entonces a nuestro programa del día de hoy Recordarles a la gente que hoy pasa algo súper importante Que debemos cambiar la hora Recuerden que cuando sea las 24.00 van a ser ya la 1 de la mañana Vamos a comenzar entonces con nuestro primer bloque de invitados Ellos son de la ONG Tortu Arica Vamos a hablar con Caterin Ramírez Ella es bióloga marina ¿Cómo estás Caterin? Buenas tardes, bienvenida al programa Está también Albert Neira, que él es biólogo marino Albert también, buenas tardes, bienvenido Y Rodrigo Naranjo, que es magíster en educación ¿Cómo estás Rodrigo? Hola, muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación Oye chiquillo, a ver Hay hartas dudas que me nacen a mí Ahora que hemos estado conversando antes de comenzar nuestro programa Dudas que también tiene la ciudadanía en general Primero hablemos un poquito ¿Cómo nace la idea de crear esta ONG Tortu Arica? No sé quién de los tres me puede contestar Bueno, esto nace ya hace 5 años, 3 aproximadamente Un día en que varó precisamente una tortuga acá en la zona, en la playa Chinchorro En la puntilla Chinchorro más específicamente Y se creyó que esa tortuga estaba muerta Y de ello un señor la tomó y la destazó a vista y paciencia de todas las personas Para generar finalmente un adorno, que es una lámpara que se supo que se realizó Sin embargo, a vista de paciencia de la gente que estaba en ese momento Nació la duda de por qué estaba ocurriendo eso Y por qué este señor destazó sin mayores miramientos a este animal Y de ahí nace una agrupación con algunos integrantes Que hasta la fecha obviamente ha habido recambio en cada uno de ellos Y nace esta idea de poder salvaguardar su vida acá y protegerla Y así como hay también todo el medio ambiente que nos rodea acá en la zona Que es bastante rico en cuanto a especies Oye Katerin, cuéntame un poquito con respecto a Cuánto es el catastro que usted, tú como bióloga marina Has podido observar junto a, ¿cómo se llama? A Albre Bueno, en el año 2007 Desde agosto hasta diciembre Contabilizamos 44 cuerpos varados Ya Y en lo que va desde enero a la fecha Lleva más de 43 cuerpos Es decir, más de 47 ya Tortugas sin cabeza que hemos encontrado en el sector Esto es Todas en las mismas condiciones Todas sin cabeza ¿Albert, solamente son como decapitadas? ¿Cuál sería la razón fundamental? Mira, hay diversos tipos de desmembramiento de la parte de la cabeza Porque hay algunas que están totalmente sin la cabeza Otros que tienen la cabeza parcialmente cortada Entonces, sí, ah, perdón Claro, y depende de cómo tú lo tomes Pero todas vienen generalmente muertas Ya Oye, ¿en qué lugar se han encontrado más variamientos, se llama? Variamientos ¿Dónde se han encontrado más? Bueno, generalmente en el sector Chinchorro Ya Pero podemos encontrarla desde Han aparecido por el auto Pero una, otras dos en el puerto Pero la máxima cantidad de tortugas varadas Siempre es entre Chinchorro, La Puntilla Y unas pocas hacia el Hotel Diego Almagro Mucho más allá Oye, cuéntame un poco Hablemos algo de lo que tenga que ver con la educación de medio ambiente Que tú me decías delante Cuéntame un poco con respecto a eso Mira, nosotros generalmente trabajamos en base a proyectos Que hemos generado a través o de la municipalidad O del Ministerio de Medio Ambiente Que nos han permitido trabajar con la comunidad Específicamente con alumnos de escuelas básicas Y enseñanza media Nosotros generamos hoy en día educación medioambiental Generándole a los chiquillos conocimientos Para que puedan tener un miramiento mejor Una percepción, cierto, de lo que es nuestro medio ambiente Y con ello hemos trabajado principalmente con el proceso del plástico Que hoy en día está muy en boda, cierto Con las nuevas normativas De eliminar las bolsas a nivel nacional Que es un gran paso que estamos dando hoy en día Y es lo que le estamos generando a la comunidad Enseñarles de que el plástico es absolutamente dañino Y además no solamente con algo decir que el plástico es dañino Sino que con cómo realmente se está generando el daño A nivel marino, ya sea en superficie o también bajo el agua Con respecto a eso, lo que me está diciendo Rodrigo Caterin, cuéntame un poquito ¿Qué pasa con las especies, con las bolsas plásticas? Bueno, específicamente con las tortugas Lo que siempre podemos ver en todo tipo de comercial O intento de llamar a la conciencia Es que las tortugas confunden a las bolsas plásticas con medusas Porque flotan, porque se inflan Porque son semi-transparentes Y no solo las tortugas pueden confundir estas bolsas con comida ¿Las medusas son parte de la alimentación de las tortugas? Sí, consumen eventualmente medusas También algas y alguna especie Oye, ¿cuál es el nombre de ustedes? Albert Albert Oye, cuéntame un poco ¿Cuál es la realidad de Arica con respecto al tema de las tortugas? ¿Y la calidad de las especies que ustedes han encontrado? Mira, yo creo que en este sentido Lo que mejor te puedo responder es Caterin Que han asistido a la gran cantidad de los oramientos ¿Ya? ¿Pero cuál era la pregunta? La calidad de las especies que se han encontrado La calidad de... Me refiero a la maduración A los años, si son más grandes, si son más pequeñas Bueno, hemos encontrado desde 34 centímetros de largo curvo del caparazón Solo contando el caparazón Ya Hasta un metro de largo curvo del caparazón Que ya sería muy grande Pero en sí, más del 50% Se encuentra entre un promedio entre 60 centímetros a 80 centímetros de largo curvo del caparazón Eso es más o menos donde las podemos encontrar acá Que vendrían siendo en su mayoría subadultas También podemos encontrar en distintos estados de descomposición Pero nosotros, por ejemplo, teníamos registrado en el año 2017 Alrededor de un 30% de tortugas varadas en condiciones muy frescas Ahora, hablemos un poquito de los mitos y las realidades De los que estamos conversando antes de iniciar nuestra conversación ¿Qué es lo que está pasando con las tortugas marinas? Con lo que ustedes saben, con lo que ustedes están estudiando La pregunta es para los tres Sí, es una pregunta compleja de responder Toda vez que nosotros tenemos una mirada científica Cuando uno desarrolla una investigación o entrega una información Debemos tener las evidencias concretas de qué es lo que ocurre Para poder concluir Sin ello, es difícil generar una conclusión 100% segura Sin embargo, hay hipótesis variadas Que es lo que debemos asumir Y tenemos que asumir que aquí puede haber acción tanto de animales Está el ser humano también dando vueltas por ahí Y también está la incidentalidad que puede ocurrir en forma accidental Uno puede morir por causas naturales O también puede morir por una acción indebida De ello, nosotros estamos tratando de generar De buscar o generar las herramientas Para poder determinar finalmente cuál es la causa Porque claramente nosotros tenemos una gran preocupación Como toda la comunidad Bueno, para la gente que nos está viendo ahora Están apareciendo unas imágenes En nuestro monitor Que vamos a esperar que los chiquillos nos vayan contando un poco De qué se trata cada una de ellas Bueno, esas son evidencias de los cuerpos que se han encontrado varados Y como se aprecia claramente Ella tiene características físicas casi completamente normales A excepción de que le falta su cabeza ¿Cierto? Toda la parte cervical y del cráneo Y ello da cuenta que pareciera que es un corte seco Muy, muy preciso Si te fijas, las aletas no tienen ningún problema Al igual que el caparazón No hay rasgos mayores Claro, si bien las fotos son bien drásticas Y uno podría decir y busca de por sí Culpar a algo o a alguien Es complejo para cualquier institución O por alguien que trabaja en ciencia Culpar sin tener pruebas Entonces imagínate que en una especie tan significativa A nivel mundial y sobre todo aquí en Arica Mencionar a un culpable sin tener los estudios previos Solamente por mera emoción Puede generar un odio tremendo A un objeto que quizás no lo es Que quizás no lo es Entonces dentro de lo que podemos hacer como ONG Y de las normativas vigentes Es solamente acudir a los varamientos Junto con la comunidad Que nos avisa de estos varamientos Nosotros vamos los feriados Los días domingos, en la noche, en la mañana ¿Qué tiene que hacer como el levantamiento del cuerpo? ¿Son ustedes o ser una pesca? Quien está a cargo de asistir a los varamientos Es el Servicio Nacional de Pesca Pero por ejemplo ¿De qué forma ayudamos nosotros A que se trabaje de mejor manera? Nosotros la comunidad Al tener mucho trabajo de años atrás Con la comunidad de educación ambiental Es fuerte el vínculo que hay Y alguien que pasa por la playa a primera hora Y ve una tortuga varada Da aviso A la primera A la ONG No saben a veces A dónde tienen que llamar Entonces ellos Llegan y nos avisan Entonces nosotros hacemos ese vínculo En que asistimos al terreno Verificamos que el cuerpo está ahí Tomamos las medidas Verificamos el lugar Y damos aviso A hacer una pesca Para que ellos puedan ir a retirar el cuerpo Oye, ahí tengo una distribución mensual Dice de variamento ¿Quién me puede explicar con respecto a eso? Esto fue lo que sucedió en el año 2017 Donde nos pudimos percatar Desde que comenzó todo esto Porque en agosto aparece la primera El 18 de agosto Aparece la primera tortuga sin cabeza Y luego comenzó a aumentar en septiembre Entre estos dos meses Estuvimos más del 50% de los varamientos Que se produjeron en la totalidad del año Y este año Vamos ya en agosto Pero desde marzo a agosto Ya llevamos lo que se dio Todo el año del 2017 Ahí ustedes tienen las marcas Esas son las partes que se han encontrado Claro, ahí es donde hemos Nosotros ido a recoger el cuerpo O sea, asistir a los varamientos ¿La especie es una sola especie O son varias, Rodrigo? No, hemos encontrado La mayor cantidad Es Verde, tortuga verde Y también está en menor proporción Está la Oliva Por ejemplo Conversábamos también que Estas tortugas venían a Arica No a desovar, por decirlo O sea, a que eran de paso Cuéntanos un poquito, Catherine Con respecto a eso Bueno, Arica es una zona de alimentación Acá en el sector de la puntilla de Chinchorro Nosotros tenemos una zona de alimentación De la tortuga Es por eso que tenemos Una población bien grande de tortugas Constantemente en la zona Durante todo el año Como les contaba Las tortugas acá no salen del agua Bueno, nosotros no deberíamos verla de la arena Ya A no ser de que estén enfermas Pero Hay otras playas Porque ellas migran Durante Cientos de kilómetros Desde playas de alimentación A playas de reproducción Acá se alimentan Consiguen la energía suficiente Para poder continuar su viaje ¿De dónde vienen estas tortugas? No 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 saben de qué parte son Originarios, por ejemplo Por lo menos ¿Han hecho un seguimiento Con respecto a ¿A dónde son estas tortugas? No, no Ha habido un seguimiento Desde dónde vienen Ni para dónde van O sea, estas tortugas Siguen migrando hacia el norte Pero dar un lugar específico Ya Todavía no se puede Ya ¿Qué dice la ciudadanía Con respecto al trabajo Que ustedes realicen? Afortunadamente Tenemos una Creo Que tenemos una Muy buena relación Con ella Puesto a que Tenemos mucha Hay bastante Comunicación entre ellos Siempre nos están apoyando Con los comunicados Como tal Como dice Katherine De avisar De que existe alguna tortuga Dando vueltas O que está varada Y también En las actividades Que realizamos Habitualmente Tenemos una Una gran recepción Por parte del público Y creo que también En las autoridades Con las cuales hemos trabajado Tenemos una Una gran relación Prueba de ello Es que Dentro de los De los proyectos Que nosotros Participamos Hemos seguido Siguiendo Con segundas partes De financiamiento Por proyectos Específicamente Que uno de los Que estamos hablando hoy Es el proyecto De plástico El octavo continente Que tiene que ver Con Como les decía Un momento atrás De generar educación ambiental De como el plástico Afecta en la En la comunidad Marítima Digamos cierto Por decirlo de un modo Y hoy en día Estamos en segunda Fase del proyecto Que Afortunadamente Debemos decir Que fue el proyecto Con el mejor puntaje A nivel nacional De todo lo que se presenta En el Ministerio del Medio Ambiente Lo cual nos hace Obviamente muy orgullosos De lo que hacemos Y esperamos Seguir en la misma senda Para Generar Y llegar A la mayor cantidad De gente posible En la ciudad Y ojalá también No solamente en la ciudad Sino que afuera Rodrigo Cuéntame un poco ¿Cuántas personas Son las que trabajan En esta ONG? Nosotros Tenemos un directorio Que es conformado Por cuatro personas El presidente Vicepresidente Secretario Tesorero Y también tenemos Un grupo de socios Que en este momento Bueno no son muchos Digamos Entre seis y ocho Como socios principales Que son los que llevan Mayor tiempo En la organización Y también tenemos Un grupo de voluntarios Que evidentemente Se ya Engrandece el número De individuos Tenemos Colaboración Con alumnos De la Universidad De la Paca Que han participado Con nosotros En muchas actividades De la cual También nosotros Hemos participado Con ellos En actividades De buceo Y metodologías De aprendizaje En ese sentido Albert cuéntame un poco ¿Qué es lo que tiene que hacer Una persona normal Que va por la playa Y encuentra una tortuga ¿Qué es lo primero Que tiene que hacer? Bueno lo primero Por normativa Debería avisar A las autoridades competentes Para poder hacerlo No obstante Nosotros somos Como un catalizador De estos registros Para estas autoridades Sabemos que En materia De registro O de otras actividades Competentes A estas Tienen muchas tareas Entonces No se puede acudir A todas No se puede acudir A todas Y en este caso Nuestra agrupación Está enfocada A eso De toda la Como les mencionaba Anteriormente De todos los avisos Que nos ha dado La comunidad Y en eso Estamos demasiado Agradecidos Con la comunidad De esa comunicación Es que podemos Asistir a todos Los variamientos En el tiempo Que sea Oye Catherine Con respecto a ustedes Que son Disculpa Yo creo que también Es importante Mencionar a la comunidad Para que sepa Que además De dar aviso A las autoridades Competentes De un variamiento Es importante También De que se sepa De que una tortuga Cuando vara Como mencionaba Cati Hace un momento Atrás Que cuando Entra a la tierra Es porque tiene Algún problema O está enferma O algo está Acorriendo con ella Y lo que hacen ellas Para defenderse Y no ahogarse Es salir a la arena Por tanto Tal como se hace Con un ser humano Que si está Con problemas De inmersión O un infarto Y que se le requieren Los primeros auxilios O el RCP Que se conoce Que es la reanimación Cardiopulmonar También la tortuga Requiere de primeros auxilios Y es lo que Se le debiese Practicar Una vez que está Fuera del mar Y es Mucho más sencillo De lo que Se debiese pensar A ver Catering Cuéntanos un poco Cómo se tiene que hacer En caso de eso O sea Es que Bueno Cabe la posibilidad De que esté viva Por ejemplo Si tuviese la cabeza Y pareciera que el cuerpo Está completamente inerte No hay que descartar De que pueda estar viva Porque las tortugas Entran en un estado De latencia En donde Disminuye su metabolismo Al mínimo Entonces Lo primero es Si vemos Que no tiene Ninguna herida Evidente Que le haya causado La muerte Lo primero es Llamar De inmediato A las autoridades A hacer un perímetro Para que La gente No se Quede muy cerca De ella Porque tienden A querer subirse arriba Sacarse fotos Y todo eso Es muy atrasante En el sentido Si ella está teniendo Un problema real Entonces Lo primero Es alejar a la gente Lo mismo que sería Con un ser humano Llamar a las autoridades Y para descartar Que la tortuga Esté ahogada Podríamos hacer Un montículo De arena Y dejarla En posición Un poco Diagonal Para que La tortuga Pueda botar El agua Que tiene En los pulmones Se deja En esta posición Alrededor de Dos horas En lo indicado Y bueno Luego de eso Ya las autoridades Deberían Retirar esta tortuga Y mantenerla En observación Alrededor de 24 horas Para Luego de todo Ese tiempo Descartar Que la tortuga Esté muerta La pregunta Para los tres ¿Qué pasa Con ustedes Como agrupación Y ustedes Principalmente Los dos Que son biólogos Ver tanta Tortuga Que esté En esas condiciones Al Sabía que me iba a tocar Mira En realidad Mucha pena Mucha pena Porque son Bastante Las tortugas Sabemos que Independiente De que Puedan aparecer Una que otra Tortuga Varada La cantidad De narica Es alarmante Y Los estudios Que Que Ha generado CATI A través De los registros Que se tienen A través de la autoridad Y los registros De varamientos Que hemos realizado Con la comunidad Demuestra Una anormalidad De varamientos Son demasiados Entonces En comparación A otras regiones Hablemos de No sé Antofagasta O de otra ciudad Iquique ¿Tienen algún cuadro? Sí, sí Hay comparaciones Entre Biólogos Por ejemplo O Rodrigo Como encargado De la agrupación Que tenga contacto Con otras agrupaciones Me imagino Que en las otras regiones Igual deben haber Igual que ustedes Más que Más que los contactos Con otras agrupaciones Nosotros solicitamos Los registros De varamientos A nivel nacional Ya Un poco para comparar Lo que está pasando En Arica Con el resto De las regiones De Chile Y también solicitamos Los registros De varamientos Desde muchos años Atrás A la fecha Y hemos estado Analizando esos datos Que es lo que podemos hacer Por ejemplo Muchas veces La gente Por la página Dice ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no estudian el tema? Es bien importante Mencionar Que nosotros Como una ONG Lo que podemos hacer Hasta el momento Es tomar registro Posicionar la tortuga Donde se encuentra Tomar registro De su medida La fecha La especie Etcétera Pero no podemos Llevar a hacer Una necropsia Por ejemplo Para encontrar La causa de muerte Y con lo que Tenemos Para hacer Es que Analizamos los datos Es por eso que Estos datos Analizamos el tamaño Analizamos Las diferencias Entre otros años Con este año Y Por ejemplo Esta colonia de tortugas Es la única En todo Chile continental Porque no es muy Comparable con lo que Pasa al resto del país Pero si podemos Por ejemplo Creo que en el 2017 Vararon 22 25 No recuerdo bien El número De tortugas En todo El resto de Chile Y 44 En Arica Pero de esas 22 Parece que Dos solamente Estaban muertas El resto Vararon vivas O vararon enfermas En Arica En cambio De las 44 Tortugas Que vararon Solo una Probablemente No estaba muerta ¿Todo el resto Estaban decapitadas? Claro Todo el resto Decapitadas Entonces Claro En cuanto a números No podemos comparar bien Porque acá Nosotros tenemos Una zona de alimentación Y una población estable Y eso no sucede En el resto de Chile ¿De cuánta población Estaremos hablando Así Más o menos Si es que tienen No podríamos dar No podríamos dar un número Exacto No exacto Pero más o menos ¿Cuánto podría ser? Hemos leído Sobre estudios Que han evaluado La cantidad de tortugas Pero en realidad No hemos visto La metodología Como para firmar Un número Ya Oye Rodrigo Cuéntame un poquito ¿Qué otros proyectos Aparte tienen ustedes Como ENG? Mira Hoy en día Afortunadamente Estamos con tres proyectos Uno en ejecución Ya Que tiene que ver Con el Ministerio del Medio Ambiente Que ellos nos han patrocinado Con el proyecto De plástico El octavo continente Gestionando nuestros residuos Ya Y Tiene como principal objetivo Una Demostrar nuevamente El daño del plástico En los océanos Y dos Hoy en día Pasamos a un segundo paso Que es Entregar a la comunidad Qué es lo que podemos Qué es lo que podemos hacer Con el plástico Es decir El reciclaje Cómo reciclamos Y qué podríamos Eventualmente lograr Con 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 Obtener toda esta basura Que está llegando a la ciudad Que la tenemos en las playas Y Y también Dentro de la ciudad Si tú te fijas Las calles están llenas de basura Y Y principalmente plástico Ese es uno de ellos Que es lo que estamos trabajando Tenemos un segundo Proyecto Que en ejecución O que vamos a empezar Ya a ejecutar Que es del fondo El fondo nacional El FNDR Ya El 100% Que también lo ganamos Y ese tiene que ver Vamos a Hacer un curso Cierto Un monitoreo submarino Para ver Para evidenciar Los lugares Que existe con más plástico En el fondo En los lugares Cierto Aquí en la ciudad ¿Tienen más o menos Claros los puntos Que van a trabajar? En el FNDR Que lo que vamos a hacer Nosotros es preparar A algunos miembros De la comunidad Ariqueña Vamos a llamar A una postulación Para que nosotros Le hagamos a ellos Un curso de uso Certificado ¿Cuándo lo van a hacer? Todavía no Entrega los recursos Hay que esperar Estamos todos los mismos Y bueno Después de capacitar En distintas temáticas Como es Curso de buceo Curso de método científico Un poco Enseñarles Lo que es un cuadrante Cómo muestrear Cómo tomar muestras La idea es que La misma comunidad Ariqueña Que sea capacitada Dentro de este proyecto Hagan el estudio De qué playas De Arica Están Tienen más basura Submarina Y cuáles tienen menos Y que además Ellos mismos Saquen la conclusión Desde dónde proviene Esa basura Si es previniente De turista De sector pesquero De sector industrial Que ellos determinen Qué es lo que van a Revisar en ese estudio Pero por eso Primero se les van a Realizar talleres Para que sepan Identificar Y tomar muestras Oye Albert Perdón Un tercer fondo Que también Ganamos Por parte de la Municipalidad de Arica Y tiene que ver con Queremos realizar Bueno Está destinado Para realizar Un centro De rescate Básico Digamos Nuestra base Que está ubicada En la playa Soldado En la playa Soldado Queremos Queremos Edificar Un pequeño Centro de rescate Y ojalá Un laboratorio Para poder En el futuro Lograr Ojalá Hacer estudios De necropsia O también Estudios Biológicos A la comunidad Para que los niños No se acerquen Y conozcan En el lugar Hacer algún tipo De taller Mostrar en vivo Cómo se reproducen Por ejemplo Los eriz O etcétera ¿Cierto? Hay mucha De donde tomar Desde el punto de vista De educación Oye Albert ¿Cuál es tu mayor Motivación De estar trabajando En esta ONG? Mi mayor motivación Es que tiene Una buena unión Con la comunidad Debido a que Igual he participado Diversos congresos También A nivel nacional En varias temáticas Y me he dado cuenta Que Si presentamos Como científicos Diversos temas Con nuestras visiones Nuestras mediciones Y análisis Solamente para Un grupo cerrado No va a funcionar Y en este caso Veo que La organización Sí funciona Con la comunidad Está completamente unida Y bueno Y también limitada Porque no se puede hacer Hasta el momento Algo más Pero sí Presenta Gran motivación Para trabajar Con la comunidad Y las autoridades Rodrigo Bueno Tú sabes que Los tiempos son acotados Y nosotros ya estamos Llegando al término Del primer bloque ¿Alguna cosa importante Que ustedes Cualquiera de los tres Quisiera decir? Mira De mi parte Agradecer Obviamente a ustedes Por la invitación Y también agradecer A la comunidad Todo lo que nos han Apoyado Y también A la autoridad Que en general Estamos en proceso A puertas también De generar nuevos convenios Para poder Mejorar nuestras Nuestras herramientas De trabajo Y contar a la comunidad Que cuenten con nosotros Estamos Con nuestro objetivo principal Que es la protección Del medio ambiente Y de nuestra colonia De tortugas Que es de la ciudad Es la única que hay en Chile Tenemos que cuidarla Y ojalá De ella Generar Lo mejor Posible Para que Nos beneficiemos También A toda la comuna Que no estamos Un poquito muertos Del punto de vista turístico Que creo que es un punto Referencial Re importante Para la comuna Y para ello Obviamente Tenemos que cuidarla Así es que A todos los niños Y niñas Adultos ¿Cierto? Tengamos la conciencia De proteger nuestro medio ambiente De cuidar nuestras tortugas No botemos basura En la calle No botemos bolsa Y eso es lo principal Partiendo por ahí Creo que vamos a Mejorar un poquito Nuestra imagen Como ciudad Joven Lo dejo usted ahora Wow Bueno Yo Más o menos Voy a decir casi Lo mismo que Rodrigo Y es por lo que estoy acá Que es la unión Con la comunidad Tanto con estudiantes Con gente adulta Quienes Pueden potenciarse A sí mismos Y Y todos en conjunto Frente a nuestros propios Recursos y medio ambiente Es importante Tener una Una visión crítica Frente a lo que A lo que se está haciendo Y sobre todo Lo que conversábamos En un principio Es muy complejo Y sé que Debe ser muy frustrante Para todos Ver estas imágenes Y no tener un culpable Pero debemos ser sinceros Con nuestros datos Y hasta el momento No podemos evidenciar Algún O algo Que culpe La decapitación De las tortugas Señora Katherine Me interesa que Que aparte De su opinión Me dé Las redes sociales ¿Cómo se pueden Comunicar con ustedes? Claro Eso me voy a decir Angelina Y voy a decir Que si Encuentran a Tortugadora De la playa Nos escriban A Facebook Tortuarica ONG También tenemos El correo Electrónico Que es Tortuarica Punto ONG Arroba Yemail Punto com Y Bueno Si nos avisan Tengan por seguro Que vamos a hacer Todo lo posible Para asistir A ese avanamiento Y que ese Dato no se pierda Tenerlo dentro De nuestros registros Para poder ser Analizado Y Presentado A las autoridades Que corresponde Presentarles Estos registros Que es lo que Hemos hecho Hasta el momento Bueno Ya estamos Entonces Primero tengo que agradecer Que hayan estado En el programa Era Una Entrevista Súper importante Que teníamos que hacer Que yo la tenía pendiente Hace varias semanas Que Me llamaba mucho La atención Y pude quedar Claro con ustedes Antes de comenzar La entrevista De muchas cosas Que yo Pensaba Que yo creo Que la mayoría De las personas De Arica También están pensando Lo mismo Pero Como ustedes bien dicen Hay que tener Un trabajo Claro Preciso Y no No tirar volados Porque no es bueno Para nadie En realidad Entonces Agradecerles El hecho Que hayan estado Con nosotros En el programa Sigan haciendo La pega Como la están haciendo Hasta el día de hoy Se necesitan El apoyo De que nosotros Podamos ir A hacer notas O grabaciones De algo Mientras En el tiempo A nosotros Se nos dé Tenganlo seguro Que nosotros Los vamos a poder apoyar Así que Con esta Primera Amigos Que están En la primera parte De nuestra Entrevista Del fin de semana Nos vamos a ir A los cortes comerciales De Capísima Multimedial Capísima Multimedial 104.9 Nos une Publique sus avisos Y consultas profesionales En guiamedicarica.cl Tenemos tarifas Desde 10 mil pesos Por un año De publicación Visite nuestra Plataforma Guiamedicarica.cl Oye Es impresionante Como la gente Pide préstamo En este país Para no creerlo Aquí está su cuenta Uy ¿Me prestas? Conoce a los Ahumada Una familia disfuncional Como la tuya En la nueva comedia De Boris Guercha ¿Cómo andamos por casa? Gran estreno Este mes de agosto No te la pierdas En todos los cines del país Experiméntala en Cinemark XD A, E, I, O, U La ilustre Municipalidad de Arica Te invita a celebrar El Día del Niño y la Niña El próximo 11 de agosto En el Estadio Carlos Ditborg Por segundo año El estadio se transforma En un parque de diversiones gratuito Acompáñanos a disfrutar De la música Y la alegría De Cantando Aprendo a Hablar Y todo el humor Y la gracia De Microbio Caluga Y sus payasos En una tarde llena De sorpresas Y diversiones Los esperamos Este próximo 11 de agosto A las 15 horas En el Estadio Carlos Ditborg No pueden faltar Invita La ilustre Municipalidad de Arica A, E, I, O, U ¿Sabes? Viendo para acá Vi muchos carteles De una nueva ecobotella La de Andina del Valle Sí, esa Oye, se ve súper moderna Y no solo eso Protege lo bueno de la fruta ¿Cómo así? Porque tiene un diseño creado Para proteger mejor su contenido Y así disfrutar más de su delicioso sabor Y recuerda que todos los productos de Andina del Valle Son libres de sellos Uy, lo máximo Nueva ecobotella de Andina del Valle Que siga creciendo lo bueno Y ahora Prueba el exquisito sabor multifrutilla 0% sin azúcar añadida Los niños nos regalan alegría Sonrisas Y mucha satisfacción ¿Estarías dispuesto A regalarles Un día de tu vida? Soy José Miguel Viñuela Embajador de la Fundación Deportistas por un Sueño Y quiero contarte De los niños Con enfermedades terminales Ellos Tienen los mismos derechos De cualquier niño Pero sus enfermedades No les permiten disfrutar Como tú O como yo Ayúdalos Regalando un día de tu vida Puede ser con trabajo voluntario Aportando con tus ganas Talento, oficio U otro aporte en dinero Infórmate cómo ayudar En deportistasporunsueno.cl Yo, José Miguel Viñuela Te desafío a regalar Un día de tu vida Aprovecha en tu tienda Corona Arica 50% de descuento En el segundo jeans O zapatilla de mujer Hombre e infantil De la nueva colección Y además Miles de productos De remate final Otoño-invierno Desde 990 pesos Lo que escuchaste Desde 990 pesos Corre a tu tienda Corona Arica Ubicada en pleno centro Y llévatelo todo Apúrate Que no va a quedar nada ¿Cuál es tu Corona Look de hoy? Mua Cada año recorremos Las 11 comunas De las regiones De Tarapacá y Arica Parinacota Cada año aportamos Al progreso De nuestra gente Cada año entregamos El 15% De nuestros ingresos Para que tu municipio Pueda realizar Obras sociales Cada año Nos esmeramos Más y más Para que este aporte Crezca Y con su ayuda Crezca también Tu comuna Porque conocemos Nuestro norte Y nuestra gente Porque somos parte De tu historia Sofri Junto al desarrollo De tu comuna Capísima Multimedial Independencia Pluralidad Credibilidad Misiones Que enfrenta Para este 2018 104.9 Nos une Bueno ahora si Ya estamos Comenzando Nuestro segundo bloque Del día de hoy Vamos a agradecer Nuevamente A los chicos De La ONG Tortuarica Que estuvieron En el primer bloque Contándonos un poco Con respecto A la realidad De lo que está pasando En nuestra ciudad Con respecto Al tema De la Tortuga Así que Felicitar nuevamente A los chicos Por el tremendo trabajo Que están realizando Recordarles también A la gente Que el día de hoy A partir de las 19 horas Está el quinto festival Chinchorro Sin fronteras Para que la gente Quiere ir Es una actividad Totalmente gratuita A partir De las 19 horas Así que Todos los que quieran Participar En este tremendo Festival A las 19 horas Entonces En el parque Vicuña Maquena También Hoy A partir Ya tiene que estar Comenzando esta actividad A las 15 horas Se realiza El día Perdón El día De la niña Y del niño Ahí en el sector Del estadio Carlos Ditbol Para que la gente Pueda ir Una actividad Que está Realizada Por la ilustre Municipalidad De Arica Una actividad Totalmente Gratuita Para la comuna Así que Para que puedan Llevar A sus hijos A esta Tremenda actividad Que se está Realizando Ahora en el estadio También El día de hoy En el epicentro Número 2 Se va a realizar Como siempre Los chicos De Lucha Libre Van a tener Ahí una actividad Desde las 6 de la tarde Hasta como las 8 8 y media Ahí tienen Sus campeonatos Los muchachos Para que la gente Que le guste Este tipo De eventos Puedan entonces Participar con ellos A partir de las 18 horas También hoy Va a haber Un rally Nocturno Que va a salir El día De hoy También para todos Los que son amantes De este tipo De actividades Deportivas También recordarles A la gente Que el día 26 De agosto Está La media maratón De invierno Que se va a realizar Aquí en la ciudad De Arica Ya las Incripciones Están En las redes sociales Y hay 500 Incripciones Gratuitas Para la gente Que quiera participar En los 5 Kilómetros Así que Pueden ingresar Desde ya A la página De La media maratón De invierno De acá De Arica Vamos entonces A continuar Con lo que Nos corresponde Ahora En el segundo bloque Vamos a hablar Del CrossFit 15 Que tiene una tremenda Actividad La próxima semana Y está con nosotros La encargada De marketing Del evento Y me refiero A Karen Arancibia Karen ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Aquí estamos Oye Cuéntame Un poquito Karen Hablemos Del CrossFit ¿Qué es lo que es CrossFit Para la gente Que nos está Escuchando Y nos están viendo Bueno El CrossFit Es una disciplina Que recientemente Nueva Ya En Chile Especialmente Tiene una mezcla De varias disciplinas Deportivas Ya La arterofilia Como La pesa O el levantamiento Olímpico Trabajo de Gimnástico Ya Y además Lo que es el cardio Lo que el mundo O sea Todos conocen Como el cardio Correr Trotar Y hacer unas Y mezclar Estos tres Tipos de Deportes Disciplinas Que se realizan En intervalos De tiempo Agotados Ya Y con rutinas Que se planifican Por lo menos Para lo que es Nuestro box Semana a semana Nosotros tenemos Un Head Coach Que es Ibaín Campillá Y entonces Él realiza La planificación Para la semana De Todos los CUD O los trabajos Que se van a hacer De lunes a sábado Ya Por lo tanto Cuando llegan a entrenar Nunca Van a ver Un ejercicio Que es igual Al día Al día anterior O al del día siguiente Oye Cuéntame un poquito Cómo ha sido La evolución Del CrossFit 15 De hace Tres o cuatro años atrás Cuando recién Comenzaron Los Chirillos Ahí en Velasque ¿Cómo se me saca bien? Sí, en Velasque En Velasque En el frente de la feria Cuéntame un poco Cómo es Harto Ha evolucionado Harto Nos partimos Como usted bien dice En Velasque Después Nos cambiamos A donde estamos ahora A General Lagos Y ahí ha sido Trabajo a pulso Harto trabajo Son muchos años De mucho esfuerzo Y ahora tenemos Un box Que es el más completo De la región Contar además Que es el único box En la región Que está federado Ya nosotros Estamos federados A lo que es La marca Ribot CrossFit En Estados Unidos Ya En menor Oye Respecto A Ese evento Que está saliendo En pantalla Arica Winter 2018 Dice 18 y 19 De agosto Cuéntanos un poco Con respecto A esa actividad Bueno La Arica Winter Es un Es nuestro Evento estrella Nosotros hacemos Más eventos También en el año Ya Pero este El que la lleva En toda la zona norte Es el evento Más grande Y esperado Vienen Muchos atletas El año pasado Tuvimos cerca De 108 competidores Ahora tenemos 150 Ya Vienen competidores Extranjeros Que son de Perú Bolivia Principalmente Y el resto Que son competidores Nacionales Ya Valdivia Teluco Santiago Iquique Antofagasta Muchos de Arica También Algunos de Tal Bueno Si se nos Pide Alguna ciudad Perdón Cuéntame un poquito Con respecto A lo que estamos Viendo En las imágenes Bueno Eso es lo que Hicimos el año pasado En las canchas Chinchorro En el mismo lugar Lo vamos a hacer Este año Y como ven Usted Ahí en la En la En la Láminas Son ejercicios Variados Y Monadí Levantamiento De Pesas Cuántos días Perdón Obviamente 18 Y 19 Pero tú me decías Que el día 17 Iba a haber Una El 17 Ahí Tenemos una Clínica Ya De levantamiento Que la realiza Rodrigo Valenzuela Él es un Crossfit Tiene un box En Santiago Y nos viene A acompañar Él va a ser Este año El Head Coach Y además Nos va a dar En la clínica De levantamiento Para todos los que Quieran participar De ella Y después En la tarde Llegan los 150 competidores Y tenemos Una charla técnica Ya esa charla técnica Consiste Bueno En dar Los parámetros De cada uno De los Que van a estar En competencia Responder Consulta Duda Cierto Y Y bueno El encuentro Que tenemos También El mundo Crossfit Que se da En este espacio De La rica Winter Oye cuéntame Un poquito Tengo una duda Que pasa Con respecto A las categorías Tenemos ¿Están separadas Por sexo Por edades O es una Si Están separadas Por sexo Y por edades Ya Cuéntame un poquito Con respecto A eso Son las categorías Que Para hombres Y para mujeres El rookie Que es como El principiante El scale Es el intermedio El RX Que es como El más avanzado Y este año Hemos querido Innovar También Y entregamos O inscribimos Duplas Ya Duplas Damas y varonas Damas y varonas Ya Entonces por lo tanto Hay tanto Sud Como Primero Competidores O nivel De los competidores Y también Las duplas Porque también Las duplas Requieren un trabajo Adicional Al trabajo Solitario En el fondo Oye cuéntame Un poco Con respecto A las medidas De seguridad Que van a tener Para el torneo Tenemos Ambulancia Tenemos También Apoyo De personas Que trabajan En el área De la salud Ya Tenemos Autorización También Del espacio De uso Público En la Gobernación O sea Tenemos Todos los permisos Necesarios Y las medidas Que Le hagan Tener La tranquilidad A los atletas De que No le No va a pasar Nada Y es un Evento Que es 100% seguro Con respecto A las categorías Cada una Tiene Tiene mayor Cantidad De peso O son Las repeticiones La diferencia Si Son Las dos cosas En realidad Ya El El rookie Parte de menos A más Ya Y el nivel De dificultad Por ejemplo A ver Por ejemplo Como saben ustedes Como organizadores Que yo soy Rookie Y podría Podría ser Un poco más avanzado Y me inscribo Para ganar el torneo Porque está asociado A una edad Ya Ya hay una edad En que tú tienes que ser O rookie Y además Tiene que ver Aparte de la edad El tiempo que tú llevas Practicando también La disciplina Ya Ya Esas dos Esas dos condiciones Se dan para que tú Estés en una categoría Y así nosotros También garantizamos Al atleta Y al resto De los competidores Que compiten Que sea parejo Que sea todo parejo Porque claro Es muy fácil Incribirse En igualdad de condiciones Es muy fácil Incribirse Y decir No yo soy novato Y resulta que Donde tú vives Puede que sea Uno de los mejores Sí así es Así es Oye con respecto A los chicos De chicas y chicas De Arica Que van a participar ¿Cómo se ve la competencia? Me refiero más que nada A la agrupación Que ustedes Entrenan permanentemente ¿Cómo los ven a ellos? No A nosotros A los que entrenan En el box Que entrenan en el box Y van a competir Para este torneo No Que nosotros la llevamos O sea Igual comentarles Que Nosotros tenemos Entrenando en el box Y también Uno de los dueños Del box El campeón nacional De crossfit De Sebastián Vergara Entonces tenemos Muy buenos coach Muy buenos monitores Por lo tanto Tenemos Un excelente El mejor nivel En la región O sea Nosotros Donde vamos Sea acá O sea en competencia Porque también Los atletas De nuestro box Compiten No solamente En este evento Sino que también A nivel nacional En el calendario Que hay De competencia De crossfit Exactamente Y donde vamos Sacamos Es podio Trofeo Medalla ¿Cómo lo tiene que hacer La gente Que quiera participar? ¿Cómo saben ustedes Por ejemplo Si yo quiero participar O el Diego Quiere participar En el crossfit? ¿Cómo lo tiene que hacer? Bueno Se tiene que acercar Hay dos formas Una es Vernos a través De nuestra página web O sea Nuestra Que es www.crossfitarica.cl Tenemos también La página Asociada Nuestras redes sociales Ya A facebook A instagram Pero también Se pueden acercar Al box Que queda En General Lago 1116 Ya Y ahí Bueno Nosotros Es súper personalizado Además Cuando van Y tienen Interés De probar Porque el crossfit Además A veces da susto Porque es una disciplina Militar Inicialmente Que se adecuó Para nosotros Los civiles Entonces mucha gente Hablan del crossfit Y como que Se imaginan Un poco menos Que el regimiento Y tal Y tal No es tan así Ya Es un deporte Es súper disciplinado Es muy intenso Pero es Cualquiera lo puede hacer O sea Nosotros tenemos Entrenando en el box A adultos mayores Ya Personas de 60 A 70 años Y tenemos también A chicos De la academia Crossfit Keep O sea Es para todos O sea Cualquiera puede hacer crossfit Y bueno También tenemos Para romper esa barrera Del susto Y del temor Inicial Del inconsciente Social Tenemos Clases de prueba O sea ¿Clases de yoga? De prueba Ah de prueba Perdón De yoga O sea Si usted por ejemplo Quiere y me dice Que yo quiero hacer crossfit Pero me da susto Bueno No nos pague toda la mensualidad Nos inscriba Pruebe Si le gusta Súper bien Pero si no le gusta Experimentó algo distinto Que no se da En otro lado ¿Cuál es el grupo etario Que tienen más? Damas o varones Porque las damas En un comienzo Fueron Como que no le gustaba mucho El tema de fierro Pero He visto que en la teca Hay una tremenda Expositora de crossfit Si Si Hay Hay chicas Que son muy muy buenas Entrenando Si Está parejo En verdad Tenemos Más hombres Que mujeres Pero No hay una diferencia Que ya No es que este deporte Es para hombres Específicamente No Las mujeres ¿Qué más buscan En el crossfit? Porque generalmente Uno busca un deporte Y dice No yo quiero No sé Quiero hacer tal cosa Pero en el crossfit ¿Qué es lo que buscan Tanto las damas Como los varones? Hay un tema De salud Y un tema estético ¿Ya? Si Lo que pasa es que el crossfit A diferencia de otras disciplinas Como es tan completo Tiene resultados Y es tan disciplinado Los chicos que hacen crossfit Parten con el medio inicial Y van El mínimo de veces a la semana Que la disciplina te permite Que son dos Por lo menos en nuestro caso Partimos con dos Que es lo básico Y De lunes a sábado Pero ya después Le empiezan a agarrar El gustito Y ya Ya Bueno Bando Al segundo mes Ya van tres Al final Terminan Yendo de lunes a sábado ¿Cómo es el tema De la alimentación De estos muchachos? Muchachas incluidas Sí Eso es un Punto importante Como Chile Es un país Que tenemos Más hábitos alimenticios El desarrollo De este deporte Permite Y cambia hábitos En conducta alimentaria Ya Uno Por el solo hecho De hacer deporte Dos Porque se ven resultados En menor tiempo Que en otras En otras disciplinas Y porque El grupo que realiza Crossfit Es súper disciplinado En el tema De las comidas Nosotros tenemos Muchos chicos Que Bueno La mayoría compite Eso es un plus Pero además Tenemos muchos chicos Del área de la salud Enfermeros Estos kines Kinesiólogos Noticionistas Entonces No estás preocupado Y se pasan Los tips saludables Que no puedes comer esto Tienes que hidratarte Antes, durante y después Y además Porque los mismos Coaches También en sus clases Es un tema De motivar A los alumnos A los atletas A los deportistas Como tú lo quieras ver O sea Claro Los mismos coaches Un poco la idea Que tú llegues Y levantes un fiorro Y te lesiones la espalda Y no puedes hacer Nunca más un levantamiento De hecho Eso no pasa En nuestro box De partida Los coaches Son súper preocupados Del horario Si tú llegas tarde No te dejan entrar Porque Obviamente Como es una disciplina Porque atrasas todo No No es porque atrasen todo Sino porque tienes que calentar Y si no alcanzaste a calentar Te vas a lesionar Te vas a lesionar Entonces No entras Y los coaches Permanentemente Están repitiendo El tema De la irritación Comer De manera adecuada Y además Los mismos atletas Cuando ya van viendo Resultados Ellos mismos Preguntan Oye ¿Sabes qué? Mira ¿Qué puedo comer Después de entrenar? O antes de entrenar O ¿Sabes qué? Mira Mañana no voy a entrenar Se ponen súper responsables En el sentido De preocuparse más No tanto Inicialmente a veces Entran por motivo estético Pero después La preocupación Pasa por temas de salud Oye Me están preguntando Por interno El valor de las clases Que se pueden decir Sí Se pueden decir Tenemos Tenemos los valores Van por clase Ya Parte Desde las 8 clases Hasta las De lunes a sábado No me acuerdo bien De los valores Pero Lo que sí sé Es que los bajamos Y Están casi A los mismos niveles Del gimnasio O sea Parten de 26 mil pesos En adelante Ya Sí En virtud de la cantidad De clases Que tú quieras tomar Y Lo bueno De la modalidad De nuestro box Es que Tú Tú manejas Tu horario Y tus clases El tiempo De acuerdo De los horarios De trabajo Los estudios Tú en el mes Tienes Que gastar Tu Tu 12 de clase Y tú ves Cuando las Va Qué horario Te registra En la página Puedes También ¿Cómo se llama Cuando yo digo Sabes que voy a ir A las 5 Como que avisas Claro Como que avisas Que va a ir A tal horario Oye cuéntame un poco La gente que quiere Inscribirse No a CrossFit Ahora Que quieran inscribirse Para el torneo ¿Qué es lo que tienen Que hacer? O ya se cerraron Ya están cerradas Se cerraron Las inscripciones Así que Diego no voy a poder competir Porque voy a quedarme Con las ganas De ir a verte No tenemos Es que este Este es súper El winter Es súper cotizado Entonces ya Como saben En otro lado Que lo hacemos Permanentemente Una vez al año Por lo menos Porque esto siempre Lo hacemos En En junio Y ahora Por eventos Cuyenturales Estamos haciendo En agosto Ya nos empiezan A preguntar Del otro Fox De Arica Montarena Oye y el winter ¿Cuándo? Y el winter Y yo quiero ir Y qué sé yo Se van pasando las ganas Entonces Y un evento deportivo cotizado Sí ¿Cómo crees tú Que va a estar La competencia este año? Va a estar buenísima Hay unas sorpresas No las puedo No, no Si estoy claro Yo tengo claro Algunas sorpresas Así que Algo me han adelantado También Algunos coach Por ahí Con respecto A este torneo Pero Este año Va a estar Va a estar del terror Muy competitivo Oye cuéntame un poco Aparte De todas las cosas Que van a tener Ustedes siempre salen Con buenas novedades Ahí de stand ¿Van a tener este año? Sí Vamos a tener stand Hay varias Instituciones Y Personas que Van a estar Acompañándonos Igual que el año pasado Ya Si usted se acuerda El año pasado Nosotros tuvimos Solo dos canchas Ahora son las cuatro Si hubiera que ser En dos canchas Y Como medio reducido El tema Ahora son las cuatro canchas O sea Ya Año Tras año El evento Crece Crece Muchísimo Y Ya año tras año También son Son empresas Y auspiciadores Que también quieren Y apuestan Por Por esta En realidad Como tú dices Karen Hace tres o cuatro años Cuando recién comenzaron Yo creo que la proyección De ellos Era cinco Seis o siete años Pero La evolución Fue demasiado rápida En lo que es El crossfit Aquí en nuestra región Así que igual Es un tremendo evento Deportivo Donde van a participar Damas y varones De las diferentes Quienes son Las damas y los varones Más pequeños Que van a participar O no van a tener kit Que me imagino Que es para allá El año pasado Tuvimos una muestra De kit Una muestra Ya Si Desconozco Este año Va a ser una muestra No, en verdad No, no vamos a tener Muestra de kit Ya Bueno, antes de Son muchos competidores Entonces son tantos Que Te alcance el tiempo Sí Y hay que agotar También los booths Y son dos días Entonces Ya Karen Antes de terminar Nuestro programa Te dejo Los micrófonos De Capísima Para que des Los horarios Si tiene algún costo Cosa que la gente Y el lugar donde Hacer el torneo Porque no hemos hablado De eso Para que la gente sepa Y los puedan acompañar Ahí Y hacerle Barra a todos Los deportistas Que vengan De las diferentes regiones Y obviamente Los que vengan Del extranjero también Muchas gracias Antes que todo Agradecerle a ustedes Que siempre nos están Acompañando Durante el año En las distintas Actividades que hacemos Es un poco Dificultoso Conseguir prensa Para los distintos Eventos Que hacemos Durante el año Y agradecer también A la ilustre Municipalidad de Arica Que nos ha apoyado Bastante A través Del alcalde Y especialmente Del departamento De deporte Raúl Segovia Exactamente Don Raúl Segovia Se ha portado Súper bien Y bueno Contarle a todo Lo que nos escuchan Nos ven Que nuestro box Se encuentra ubicado En calle General Lago 1116 Pueden hacer Todas las consultas Que quieran Respecto a la disciplina Los valores Los horarios Si lo desean Y lo estiman conveniente Tomar una clase De prueba Y mejor Chinchorra Ya a todos A todos los que quieran ¿Qué va a ser ¿Qué va a ser así? Porque cada año Ha ido creciendo Más competidores Vienen de diferentes regiones Eso quiere decir Que el trabajo Metódico Y constante Y disciplinado Siempre llega A obtener Los mejores resultados Antes de irnos Vamos a A decirles Que hoy No se olviden Que a las 24 horas Se cambia la hora Cuando sea a las 12 de la noche O a las 24 horas Van a ser ya a las 1 de la mañana Así que Una hora menos De carrete Para todos los que quieran Salir hoy día También Recordarles antes Que Está el quinto Festival de Chinchorros Sin Fronteras Que parte a las 19 horas Una actividad gratuita Para que también participen Con los grupos familiares Ahí en el Parque Vicuña Maquena Ya se está realizando La actividad El Día del Niño En el Estadio Carlos Ditborg Que está organizado Por la Ilustre Municipalidad De Arica A las 18 horas También Está lo que es Lucha Libre En el Epicentro Número 2 Está el Training De Running Que van a salir hoy día En la noche Que pueden participar Ya con ellos Pero creo que Las inscripciones Ya están totalmente cerradas Para la gente Que quiere participar Que me ha estado preguntando Con respecto a La Arica Media Maratón 2018 La página de internet Es el www.eventrip.cl Y ahí pueden ingresar Y ver las categorías Y el kilometraje Que les corresponde participar Vamos a dar los anuncios De Nuestro aquí Vamos a agradecer A los chicos Del Centro Atlético Formativo CAF Arica Voy a aprovechar A mandarle un saludo A los muchachos Del CAF Que están participando En el torneo escolar Zonal Norte En la Copa Soprole Que están participando El día de hoy De acuerdo a la información Que me ha llegado Desde Entofagasta Están obteniendo Muy buenos resultados Así que vamos a felicitar Entonces A los muchachos Del Centro Atlético Formativo Para los que quieran Ingresar al club Me llaman por teléfono El más 56995811729 También vamos a saludar A Karen Carvajal Y a Rodolfo Espinosa Mi amigo ahí Del Club Oro Arica Y ellos son especialistas En actividades subacuáticas Las clases de ellos Que hacen son Nado con aletas Apnea Casa submarina Fotografía submarina Buceo autónomo Natación Y acondicionamiento físico En el agua Durante todo el año Tienen los diferentes niveles Nivel principiante Que son los oritos Nivel medio Que son los oros junior Nivel avanzado Que son los oros pro Y nivel adulto Que son los oros master Así que Para todos los que quieran Participar Y aprender Estas actividades subacuáticas Que ya Las nombré Con la anterioridad El número de contacto De Karen Carvajal Es el Más 56973301217 La página web Es el www.cluboroarica.cl La página de Facebook De estos muchachos Es Club Oro Arica Todo con mayúsculas Y también pueden hacer Las consultas Que ustedes deseen Y participar En estas actividades Subacuáticas También contarles Que ellos tienen Más de 16 Campeones nacionales En las diferentes categorías Y por último Vamos a Agradecer A la empresa Polanis Que está con nosotros También La encargada De la zona norte Es Claudia Rodríguez El Más 5696190607 Para todos aquellos Que quieran Comprar Entonces Elementos Para realizar Actividad física Especialmente Lo que es Atletismo De alto rendimiento Ella es la encargada Entonces Más 5696190607 Ya con esto Estamos Llegando al final De nuestro Programa Del día de hoy Agradecer Como siempre A cada uno De los que nos Estuvieron viendo Y aquellos Que nos escucharon Y también Agradecer La gentileza A nuestros Invitados Que estuvieron En el primer bloque A los chicos De la ONG Tortuarica Y a Karen Arancillo Que está aquí A mi lado A la encargada De marketing De eventos Del CrossFit 15 Que también Siempre ellos Están presentes En tremendas Actividades deportivas Aquí en nuestra región Así que Les aprovecho De mandar un tremendo Saludo Aprovechen las actividades Culturales y deportivas Que hay en nuestra Región Destacar Obviamente El trabajo Que están haciendo Las asociaciones Los clubes Para tener Estas actividades Deportivas y culturales Cosa que Arica Siga creciendo En todo este aspecto Así que Vamos a agradecer A cada uno De los que nos escucharon Y nos estaremos viendo El próximo fin de semana Si así Dios lo quiere Capísima Multimedial